Una mañana temprano yo pa' Trevely rumbeaba y escuché que conversaban, pa' mí eran dos paisanos y para darle una mano paré y los quise buscar, no los pude divisar, me pregunté qué pasaba está charlando la rural con el campo de jineteada El campo le dijo yo, muy bonito estoy quedando, bien me fueron trabajando y le doy gracias a Dios a mis dueños como no, los quiero felicitar, fueron todos a trabajar por diferentes razones si hasta un camping me parezco, también me hicieron fogones Mucho se está ponderando, la rural le contestó, el tiempo me desgastó, pero yo no estoy temblando aparte usted está escuchando y algo yo le dé contar, acá se vio jinetear, paisanos con valentía qué orgullo de acá salió, Jenkin pa' Jesús María Ya veré la paisanada, el campo le contestó, después voy a pisar fuerte yo en esto de jineteada vos con tus tablas gastadas, quedarás en el olvido tu animador preferido fue Brito de la estación y pa' inaugurarme a mí viene Gustavo Guichón La rural ya lagrimeando, le dijo usted me ofendió, porque acá se jineteó y no me estoy agrandando aunque vieja estoy quedando, no me dejo pisotear, yo algo más le he de contar y espero que a su alma llegue, en estas tablas gastadas montó Jorgito Aristegui Claro eso fue en el pasado, le dijo el campo sonriendo porque me han andado diciendo que ni bretes te han quedado creo que te han ocupado, para cancha eso me han dicho tus dueños con su capricho y yo te lo voy diciendo por no arreglar con el charque, sola quedaste sufriendo La rural dijo animada, vos te has confundido hermano porque un día vendrá un paisano y acá hará otra jineteada la gente estará rodeada, como era antes, trabajando un capataz ordenando, el campo con gran valor con muchos pingos bellacos y brito de animador Dieciséis y diecisiete, el campo le mencionó allí voy a empezar yo, con tropillas y jinetes ahí se juntarán los fletes, en la fiesta del reservado no sé si habrás escuchado, charlando a la juventud escucha con sencillez, vos nombraste reservado yo tengo un nombre grabado, el tocame si podés no me preguntes por qué, ninguno se le quedó solo eso lo sabe Dios, pues respetado en Esquel y te nombro dos grandes más, Germán Cuilacha y Mabel Los viejos enlazadores, también te los nombraré a don José Codesal y a Anastasio Payalé gente que con sencillez honraban la tradición y hoy que llegó la ocasión, yo me despido con pena y en mis recuerdos lo tengo, también Antonio Aravena El campo nuevo pensó, está triste la rural yo no la trato más mal, porque ella es que él le sirvió es cierto, ahí se jineteó, y mil disculpas te pido jamás te echaré al olvido, porque sos de tradición y el dieciséis y diecisiete andame inauguración palków Baseоды Smış ... 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 Gracias por ver el video.